¡Hey! 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 ¡Home gonna die! ¡Let´s dance! ¡Lllllllb! Aquí estáありがとうございました ¡Vamos a todos! Y este sería el té de Marginel.... es un tema fanado dedicado a todos los amigos de los novios... ¡A todos los! ść Hasta me llamó a las seis horas españolas Solo para dar, solo se sentía sola Porque se va a hacer más o menos de los aires El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie Es el tiempo y vuelve a cambiar El destino se nos une y que no se parará Yo soy sola y que no se, es hoy que me amanece Ya que hago de Chile, se despierta entre montañas Como tú no toca la guitarra en el suelo picado Yo en la música que tiene una bola, yo en la música que tiene otro cantor Y aunque no lo has confesado, eso lo sé yo Yo soy mis amigos, en la calle pasábamos nacional Yo soy mis amigos, que no da, que no da ya se ha Gracias.